Bueno, gracias. Esta bici que ven acá tan linda es en realidad el motivo principal por el cual estoy acá. Y el motivo por el cual me siento parte de una revolución que casi le llega a los talones a la presentación que me acaban de hacer. Pero realmente me siento parte de una revolución cuando vi esta bici, dije que linda que es, que gana de tenerla. Y como soy músico también dije que bueno sería hacer este mismo camino para hacer una guitarra para niños. O sea, quise más o menos repetir el diseño en el sentido de que tenga la misma paleta de colores, que se base por supuesto en maderas naturales, que tenga que ver con esa idea que evoque a ese mismo diseño de parte estética, pero también desde el punto de vista funcional. Entonces se me ocurrió que esta guitarra, por ejemplo, para ser más estimulante, para tocar música, estaría bueno que venga desarmada para que padres e hijos la armen juntos, generen un vínculo entre sí, un vínculo con la música. Y esa cosa poderosa que te da armar algo con tus propias manos en lugar de ir y comprarlo en una tienda. Y recién mencionaban a la película de Facebook y la película Fuck You que se estrenará en el 2050. Bueno, yo también me imaginé al amigo de Facebook o a su película. Cuando pensé en todo esto dije, buenísimo, se me ocurrió una idea para armar una startup. Y esta es la idea que me va a salvar y voy a ganar mucha plata. Pero al toque me di cuenta, en realidad, que hay una pequeña gran diferencia entre lo que suelen ser las startups, como por ejemplo Facebook, y lo que yo quería hacer. Ellos, por lo menos al principio, lo único que necesitan estar es escribiendo código todo el día. Si Facebook quiere ser azul, el tipo va y escribe un código, ordena los ceros y los unos para que lo que veas en pantalla sea azul. Yo si quiero que mi guitarra tenga un pedacito verde, lo que tengo que hacer es ir y comprar un tacho de pintura verde, analizarlo, asegurarme que no sea tóxico para niños, ver cómo incide el precio en el producto final. Y bueno, resulta una operación bastante más compleja que simplemente agarrar un mouse y tocar el cuadradito verde y que sea así. Entonces, me di cuenta que en realidad lo mío se parecía bastante más a esto y no tanto a la película de Facebook. Y medio que quedé paralizado, porque yo veo esto y no sé ni por dónde empezar, máquinas y operarios y fábricas y revolución industrial. Y dije, no, esto no es para mí, porque a mí en realidad lo que me gusta es mucho más parecido precisamente a la película de Facebook. Yo quería estar tranquilo, solo, en mi casa. Así, ese, como me ven ahí, estoy trabajando. Así es como me gusta trabajar a mí, me gusta trabajar en mi compu o en mi casa o en un café o en una oficina, pero tranquilo, nada de personal, ni gente a cargo, ni seguros y materiales y depósitos y nada de todo eso. No solo porque es más complicado, sino porque obviamente aparte es mucho más caro y implica una apuesta. Pero, por suerte, apareció una tecnología en los últimos años que vino a mi rescate y es la tecnología 3D. Pero no, en realidad, esta tecnología 3D de las películas y los lentes, estos que en realidad andan más o menos, y para la gente que tiene nariz, como yo, menos todavía. Si no, la impresión 3D, la impresión 3D de objetos con estos aparatitos que se ven acá, que son solo un poquito más grandes que una impresora normal y un poquito más caros, pero no tanto que una impresora normal y permiten que lo que uno dibuja en la computadora en 3D, en lugar de ir a parar a un papel, va a parar a una cosa física que se hace con este plástico y finalmente tenés algo, algo físico. ¿Y qué podés hacer, Richard? Yo tengo mis propios dinosaurios. Puedes hacer, por ejemplo, un muñeco del amigo Stephen Goldberg con cuerpo dinosaurio. También podés hacer cosas más útiles, como en mi caso o en el caso de casi todo el mundo, que utiliza la impresión 3D, que es prototipar. Agarrar dos partes, ver cómo funcionan, poder probarlas sin la necesidad de ir y contratar una fábrica o esas cosas que son tan costosas y complicadas. Por ejemplo, el software que se usa para hacer eso es un software gratuito de Google. Acá estoy prototipando lo que finalmente fue el estuche de la guitarra. Y es algo que hace que sea mucho más fácil probar algo y tenerlo funcional en tu mano, hecho, sin necesidad, digamos, de entrar en todo ese baile que implica supuestamente fabricar algo. Entonces lo primero que pasa es que te ahorrás un montón de plata, porque son tecnologías baratas y sencillas. Y hablando de plata, si a eso le sumás el hecho de que uno puede mostrar su producto en una plataforma, como por ejemplo en mi caso que utilicé, que es Kickstarter, donde uno tiene la posibilidad no solo de juntar plata, sino de ver si realmente esa idea tan supuestamente, no sé, genial o novedosa de armar una guitarra que tuviera determinadas características. Bueno, si hay gente allá en el mundo que le parece lo mismo, que le parece que esto es interesante, que está dispuesto a comprarla, a poner plata para que vos de hecho vayas y fabriques esta guitarra y esa gente puede estar en Finlandia o en Japón. Y es lo que te da la validez para, en definitiva, decir, bueno, voy a agarrar pedazos de madera y los voy a transformar en una guitarra. Pero yo les había dicho, no me quería en realidad meter en este baile de fabricar cosas yo y todo eso. Y para eso también encontré una solución, y también es una solución relativamente nueva, que hay hace poquito. Tiene un solo problema esa solución que está en chino. Pero bueno, Google Translate y un poquito de suerte y un poquito de sentido común que uno suele aplicar cuando hace una búsqueda por internet, te pueden llevar a agarrar con una fábrica en el otro lado del mundo, como por ejemplo China, pero puede ser India, Estados Unidos, cualquier lado. Y te podés juntar con gente que sí puede dedicarse a esa parte que vos no querés hacer. Así que allá me fui a China con mis amigos, donde descubrí que en China no hay solo fábricas gigantescas con niños esclavos comiendo gatos y esas cosas horribles que deben existir, pero también hay, y es bueno que se sepa, fábricas que son talleres pequeños con gente como uno normal que tiene ganas de hacer algo y de progresar y lo hace. Y ahí es que me di cuenta que formo parte sin querer ni siquiera ser un diseñador formado de esta nueva revolución industrial que poco tiene que ver con esa fábrica del siglo XIX, sino que tiene que ver con poder hacer algo aunque no tengas fábrica, poder hacer algo aunque no tengas plata para hacerlo y hasta poder venderlo como se lo vendía a esta persona que no sé ni quién es ni cómo se llama, pero publicó en Facebook una foto de él cuando recibió su propia look guitar porque la compró por internet y ese es el mundo en el que vivimos ahora, que es un mundo que yo llamo la, bueno, no se me ocurra a mí, pero la nueva revolución industrial y que te puede pasar cosas maravillosas, como por ejemplo el amigo Sao, yo a él le digo Mr. Sao porque los chinos son muy formales, pero es el amigo Sao con su mujer y su hija y la celeste puesta y bueno, una idea global que terminó así. Gracias. Gracias. Gracias.